Vas a acompañar a maquillar el maquillaje, así es, vamos a maquillar el maquillaje de Yuya. Para esto empecé poniendo un poco de gesso para después poder poner acrílico. Primero hice el fondo de las nubes y después fui poniendo el pasto como pueden ver. En esta ocasión quise hacer algo inspirado en Howl's Moving Castle porque ya ven que Loeb, o como se pronuncie, sacó una colaboración con Estudio Ghibli y sacaron muchas cosas padres, así que me dieron ganas de empezar a personalizar mis cosas, ¿cómo no? Todo se puede hacer custom si te lo propones y en este caso quise pintar este maquillaje. Lo más retador para esto fue poner las cosas en pequeño. Tuve que usar un pincel muy muy fino y muchísima paciencia. Aquí podemos ver la casita y a una mini cabeza de nabo y después se me ocurrió poner a Sophie y este es el resultado final. Si te gustó no olvides que puedes encontrarme en Instagram como Drawingsco y nos vemos hasta la próxima.